La Vuelta al Cole ahora ha dejado muchos juguetes descansando del ajetreo de estos días y a los Reyes Magos volviendo a Oriente. Pero de su recorrido por Extremadura nosotros hemos elegido su visita a Villar del Rey. Y es que en este pueblo, como ven, para recibir los regalos que les han pedido los niños no tienen que estar dormidos, sino despiertos. Porque Melchor, Gaspar y Baltasar van entregando los obsequios casa por casa, como manda la tradición, pero son los más pequeños los encargados de recogerlos. La idea se le ocurrió hace 35 años a un maestro del pueblo, a Jesús Santiago, que les escribió una carta pidiéndoles que hicieran esa excepción con Villar del Rey. Y lo consiguió. Un beso, un beso, venga, un beso. Con el objetivo de ilusionar a todos los niños y mayores de este pueblo. Tenemos muchos regalos que entregar este año, a pesar de la crisis se está notando un poquito, pero tenemos muchos regalos y por lo menos tenemos la ilusión de ver a los niños ilusionar esta noche. ¿Qué le habías pedido a los Reyes, Manuel? Un poni. ¿Qué tiene? ¿Y qué te han traído? El... El caletri. ¿Y qué te parece? Muy bien. Un juego para play. Y el volante. ¿Y eso te han traído? Sí. O sea, que ha sido bueno, buenísimo. Sí. Y el volante.